El Proyecto Minero de Cobre Panamá Tenemos a continuación unas lamentables experiencias que van a desarrollar trabajadores que fueron injustamente despedidos de este proyecto. Hemos hermanos de la República de Venezuela que vinieron con ideas de mejorar sus condiciones de vida, de trabajo, pero lamentablemente nos hablarán lo que sucedió con ellos. Tu nombre y qué situación se presenta con esta empresa y ustedes. Buenos días, mi nombre es Jorge Alizo, soy venezolano, venimos acá al país Panamá a trabajar. Venimos con la empresa CMB INN, de la cual violó los derechos de los trabajadores, dando como resultado que tuvimos que unirnos y afiliarnos a la organización Suntra para que ellos pudieran darnos una solución con respecto a nuestra problemática. Una pregunta, Alizo. ¿Cómo se presenta la empresa allá en su país? ¿Cómo hace para que ustedes, bueno, se motiven en querer venir a Panamá a trabajar? ¿Cómo ellos hacen? Ellos nos buscaron porque nosotros somos trabajadores hidroalacistas, ellos nos buscaron y nos contrataron y nos trajeron a Panamá con unas condiciones que nos dijeron que nos iban a pagar 1.500 dólares mensuales. Y cuando llegamos al proyecto, ellos agarraron y nos hicieron otro contrato y lo que nos pagaban eran 900 dólares, violando los derechos porque trabajábamos 10 horas y nos pagaban 900 dólares. Y ellos violaron ese derecho, no nos pagaron horas de sobretiempo, no nos pagaron los días de descanso. El primer cheque lo cobramos a los dos meses, dos meses, 20 días salimos a cobrar el primer cheque. Y allá en Minera Panamá no tuvimos a quién acudir porque los entes competentes, lo que es el Sindicato Amarillo, nunca estuvo ahí presente para defender los derechos del trabajador. Ni Minera Panamá, nunca ningún integrante de Minera Panamá se acercó a atender los derechos del trabajador. Solo se acercaron a defender los derechos del trabajador fue el Ministerio del Trabajo, que siempre les dijimos, pero nunca tampoco nos dio solución. Hasta que gracias a Dios encontramos a la organización Suntra, que fue la que dio lucha, dura, reza contra la empresa. Y la empresa hasta ahorita no fue que llegó a un convenio con nosotros. ¿Qué situaciones se presentan? ¿Tu nombre y cómo ustedes vivían el día a día? Nos hablan de 8 a 10 horas, el engaño de la empresa. Bueno, también nos hablaste un poco de que había una funcionaria de seguridad, no estuvo después. ¿Qué se hacía el día a día en esta empresa y ustedes como trabajadores? Bueno, mi nombre es Freddy Aliso, soy hermano de Jorge Aliso. Llegamos aquí a la mina, reportado por la empresa CMB ING. Fíjense, cuando comenzamos a trabajar nosotros, nos hicieron firmar un contrato, el cual no fue, ese contrato no fue discutido. Cuando se dice la palabra contrato es cuando se discute entre la empresa y el trabajador. Nunca se llegaron a sentar con nosotros a discutir esto. Si no, que fueron, solamente nos dijeron o firman esto o no le cancelamos la primera semana de pago. Tuvimos que firmarlo para agarrar un cheque que, por cierto, lo cobramos a los dos meses. Después que cobramos ese cheque no teníamos permiso para poderlo salir a cobrar, porque lo que teníamos era un permiso, un carnet de visitante, el cual no sirve para estar uno saliendo y entrando a la mina. No teníamos permiso de trabajo tampoco, sino que teníamos algo provisional que nos otorgó el Ministerio del Trabajo. Bueno, siguiendo hablando usted, la pregunta que me hace con respecto a la de seguridad industrial. La señora que estaba encargada de la seguridad industrial fue expulsada, porque no le gustó ciertas cosas, irregularidades que vio dentro del trabajo. Entonces quedábamos a la deriva. Entonces el trabajo de nosotros consiste en, yo soy operador de hidrogyen, yo trabajo con 40 mil libras de presión. Tengo que utilizar unos trajes especiales para evitar el rebote de los residuos que bota el óxido, o sea, la corrosión. Bueno, no teníamos esos equipos tampoco, no estábamos preparados. Pero también esta señora fue expulsada porque se opuso a ciertas cosas con los primeros muchachos que fueron expulsados, unos panameños, 16 panameños, porque lo reportaron a la obra. Entonces no había zapatos de seguridad, no había lentes de seguridad, no había los equipos de seguridad. Sí, ni tampoco tenían overoles. Que eso tenían que traérselo de su casa. Yo nunca he visto una empresa que haga esto, de esa manera. Bueno, con respecto a las horas de sobretiempo también, nos trajeron engañados. Cuando estábamos aquí trabajamos 10 horas diarias. La primera semana trabajamos de 6 de la mañana a 10 de la noche. Entonces decían que nosotros no nos correspondía ganar sobretiempo. Que eso era una cuestión que estaba metido dentro de los 900 dólares que ganábamos nosotros. Bueno, así pasó el tiempo y así te concluyo yo con decirte todo lo que nos pasó dentro de la... Hasta todavía, mira, todavía, allá en Minera Panamá, sabiendo ella la problemática, todavía no hay una persona que represente a la seguridad industrial. Todavía están trabajando sin seguridad industrial. Y eso es muy delicado, muy delicado. Eso va en contra de los derechos del trabajador. Porque él es quien cuida los deberes y los derechos del trabajador. No se debe trabajar sin seguridad industrial. Eso es fatal, pues. ¿Qué mensaje le podemos dar a demás trabajadores que están aún dentro de la minera y a los demás panameños y panameñas y compañeros y hermanos del extranjero que quieren venir a trabajar pero vienen, se desengañan, pues? ¿Qué mensaje le damos y a la comunidad en general? Dentro de su realidad, la explotación que viven de una empresa que explota nuestras tierras, los explotan ustedes y siguen sacando recursos a costilla de nosotros. Nosotros, a las personas que están, que son la mayoría de los panameños que están trabajando allá en el proyecto Minera Panamá, le pedimos que, por favor, sean panameños de mucha relevancia y conciencia, que no se dejen llevar ni manipular por extranjeros, que vienen a corromper el país, que vienen a hacer daño en el sentido de la parte laboral. Recuerden que todo trabajo es para ser un beneficio, primero social, económico y darle un futuro a la familia de la cual nosotros presidimos. Esas personas tienen que ser sancionadas, tienen que nosotros sin miedo, se lo digo, sin miedo, como hicimos nosotros los venezolanos, llegar al término de esa empresa si es necesario sacarla del proyecto, porque esas son empresas que vienen a violar los derechos del trabajador, los derechos y la libertad, porque esas personas lo que son, son esclavos de la empresa, mas no son trabajadores de libertad de expresión, sino esclavos, y se debe eso ya acabar con eso. Minera Panamá es la responsable de que esas empresas estén adentro, explotando los derechos de todo extranjero, de todos. Bueno, yo para concluir, quiero agregar algo más, agradecerle algo más a la organización Suntra, por haber obtenido nuestro éxito en la lucha que tuvimos, porque sin lucha no hay victoria, ¿no? Eso es verídico, lo hemos comprobado. ¿Y es bíblico? Es bíblico, sí. Y también quiero darle un mensaje al pueblo panameño, a los trabajadores que están en la mina, que no se dejen explotar, porque este territorio es de los panameños, no es de los extranjeros. Ahí en esa mina hay mucha riqueza, no solamente se consigue lo que ellos están buscando, eso es falso, no solamente es cobre. En esa mina hay oro, hay diamantes, hay quincles con que se hace el cemento, y aquí no hay una fábrica que hace el cemento. No es posible que todo ese material de riqueza se lo están llevando hacia otros países. Y aquí los panameños están trabajando por un mísero suerdo. Y esto es de ellos. Y tampoco estoy de acuerdo, y tampoco estaremos de acuerdo nosotros con la deforestación. Como se están acabando con los árboles ahí, están destruyendo los ríos, el medio ambiente se está acabando, lo están destruyendo. Entonces, la organización Suntra es una organización que tiene que penetrar, y tiene que estar dentro de la mina, y acabar con ese sindicato falso que se consigue dentro de la mina, que es un sindicato amarillo, que nunca vio por nosotros, nunca con ningún trabajador, nunca lucha por ellos. Vinieron a pagar en estos días tres lochas, tres centavos que le pagaron a unos trabajadores del 2010, del 2009, por allá. Entonces, eso lo tienen como una propaganda ellos, y eso, con eso no se compra un trabajador. Un trabajador se le da sus beneficios que le corresponden. Bueno, señores, gracias por la entrevista. Reynaldo Garcés, dirigente del Suntra, en el proyecto Minero, después de escuchar a los compañeros, la situación difícil, lamentable, lo que se ha venido denunciando desde el sindicato, desde CONUSI también, la tierra, que siendo panameña, estas empresas se creen dueñas de ellos, y hacen lo que le da la gana. ¿Qué se ha desarrollado desde la labor sindical, y qué mensaje le damos a los trabajadores? Bueno, Minera Panamá, una empresa transnacional, hemos venido denunciando la situación que se está dando con los trabajadores extranjeros, que son explotados, en un proyecto, una mega obra, en realidad, la deforestación que esta también lleva dentro de ese proyecto, el abuso, la esclavitud, el enclave colonial que existe en ese proyecto, y específicamente con los compañeros venezolanos, una empresa, más de las que existen ahí, que hay varias, muchos extranjeros están siendo esclavizados, dentro de ese proyecto, lo llevan del campamento, al puesto de trabajo, y el puesto de trabajo, al campamento, sin tener, un descanso, como establecen las normas. Entonces, hemos denunciado eso, seguiremos denunciando eso, le mandamos un mensaje, a los trabajadores dentro de Minera Panamá, que se afilien al sindicato Suntra, es el único sindicato, que ha hecho el esfuerzo, de tratar de que la empresa entienda, de que los trabajadores no son esclavos, de que los trabajadores merecen un mejor salario, una mejor atención, y mejores beneficios dentro de ese proyecto. Y el mensaje al pueblo panameño, esto que, desde acá afuera vemos la situación que se presenta, cómo seguir organizándonos, para hacerle frente a este tipo de empresas, y a la gente, a los trabajadores también, al pueblo panameño en general, ¿qué mensaje le vamos a dar, y ahora que empieza este 2017? Bueno, aquí el mensaje, de aquí para el 2017, a todos los trabajadores, y al pueblo en general, organizarse, los gobiernos que han pasado, y los que tenemos en este momento, están permitiendo más entrada, de trabajadores migrantes, en realidad no tenemos nada, en contra de los trabajadores migrantes, son los trabajadores más explotados, a nivel mundial, pero también se está desmejorando, la mano de obra panameña, en ese sentido. Entonces, organizarnos, a luchar, a tratar de mejorar la condición, de los trabajadores, y del pueblo en general, así que, sin luchas, no hay victorias. Estas fueron las palabras, de los compañeros, de otros países hermanos, y de nuestro dirigente, Reynaldo Garcés, situación lamentable, que tenemos que darle seguimiento, pueblo panameño, como han dicho los compañeros, sin luchas no hay victorias, hay que seguir dándole atención, a este tipo de situaciones, cómo devastan nuestras tierras, cómo explotan a nuestra gente, y cómo se apropian de nuestros recursos, en general. Frena Esos Noticias, le seguirá dando atención específica a este tema, y denunciando lo que sucede dentro del proyecto minero de cobre. Para el pueblo es lo que me refiero, porque el pueblo se lo ganó, para el pueblo lo que me refiero, para el pueblo es liberación, 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 liberación.